Hola gente, estamos aquí un día más para el canal y bueno, como veis, sabéis que toca semana Terminator, semana de Jimmy, semana de Terminator toca semana Jimmy y bueno, estamos aquí en el capítulo número 13 y en esta parte de aquí del mapa vamos a hacer esta de aquí de roba el camión militar, y va a hacer las otras dos la de el sonido lo inevitable, o la de la otra que tengo a las piedras, pero he preferido hacer esta de roba el camión militar G-A-I o G-A-I como queráis llamarle, G-A-I o G-A-I 353 así que vamos a ver que nos piden aquí esta es la oportunidad genial para ganar pasta buena idea, roba un camión militar, G-A-I 353, y llévalo al garaje ojo, que robar a los militares es complicado me lo imagino ten cuidado con los soldados que vigilan el camión he buscado un camino militar, gail 353, robalo y llévalo al garaje o sea que tengo que buscar un camino militar, me marcará uno en el mapa espero, y tengo que robarlo y llevarlo al garaje pues vamos a ver vamos a ver que, este coche por favor, iba a poner uno que me dio, porque hay yendo para acá, al final esto rosado se me ha quedado el agua, así que he querido lo pillan y en el centro, para verificar, y vamos a ver así que vamos a ver así que vamos a ver, que me da que me da que me da que me da que el mapa, por el que la dejo, ¿no? vale, y encima al lado de la garaje, mira, perfecto, perfecto, oye, perfecto, como no solo vale hay militares, y no me parece que sean de los que eran a ver, hay, hay uno me imagino me imagino que no se modera mucho ese militar hay dos en teoría, hay dos en teoría, hay dos y digo, en teoría, hay dos y ahora y están mirando para hacia adelante y están mirando hacia adelante y están mirando hacia adelante vamos a apartarnos a ver si se calman un poquito hay dos hay dos a ver si se calman un poquito y hay dos que que va a y y Que el policía es que lo está viendo y en vez de detenerlo, lo está ayudando. Bueno, no lo está ayudando, pero sí le está facilitando el trabajo. Pero bueno, con un poco de suerte me lo podría llevar al canal militar sin que se dé cuenta. ¡Perfecto! Bueno, no es perfecto, perfecto, pero sí perfecto. De hecho, pues he tenido algún problemilla con dos, pero no está siendo fácil, pero es un poco difícil. Le he dejado ahí un militar ahí. ¡Sí, está! ¡Oye! Por lo menos uno de los que sigue, sabe, es que dispara a lo lejos y oye, ya está, disparando a lo lejos y ya está, ¿no? Y ya está, y sí, bueno, no voy con mucho más porque el camino es lento y yo, pues, sí estoy siguiendo donde tengo que ir, la verdad. No me he fijado donde tengo que ir, por cierto, donde tengo que ir. ¡Ah! La verdad es que lo que me extraño es que solo había tres militares, me he cargado a dos. El tercero, bueno, lo he dejado por ahí, pero lo curioso es que estaba en mi espalda y cuando le he hecho la, la esa, pues, va a haber disparado. El man, que no le, creo que no la había visto. Es poco raro, ¿no? Que, bueno, no te veo, pero en el momento que le hace la llave al, al colecta es como... Vale, a ver, continuar o reiniciar misión, continuar, evidentemente, evidentemente, continuar la misión. Vale, ¿y esta? Por eso digo, por eso os digo que iba a hacer esta de aquí y esta de aquí, pero prefiría hacer esta de aquí, así que, pues, a ver si me ha saltado alguna más, porque... Quitando estas dos de aquí y esa que ha hecho no va a saltar ninguna más. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que es corto, sé que es cortito, pero bueno, como se suele decir, no sé más, eh... Si es corto, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero bueno, y... Ah, por cierto, deciros que dentro de poquito se viene una sorpresa al canal de un vídeo que va a venir dentro de poquito en principio, ¿vale? En principio, es una sorpresa que un suscriptor sabe. Y bueno, si os va a gustar este vídeo, como los de Terminator y demás, espero que le deis like, que lo compartáis, sobre todo es muy importante. Suscribiros al canal, hombre, que es que no os cuesta nada suscribiros. ¿Por qué os deis suscribiros al canal? Si no os cuesta nada suscribiros, os deis suscribiros y ya está. Que no os gusta este vídeo, me decimos, oye, X, cambio de vídeo, oye, X, cambio de juego. Pero no anuleis las suscribiros después de haberos suscrito. Que da muy mala imagen. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que lo compartáis, suscribiros. Ha sido BPF y si no por nada. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chicos.